¡Hola, assassins! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y el capítulo anterior fue de 1 hora y 20 y la verdad que el final pues moló bastante, ¿no? La espera mereció la pena y ahora estamos para hablar con Antusa en su Kelly, así que vamos a ello Ha funcionado. Los matones del mercader me han emboscado Eso dicen, y que te los has quitado de encima sin problemas No es mi primera pelea en Corinto Ni tampoco la última. Humillaremos al mercader en el teatro He preparado un drama corinthio que nadie olvidará jamás A Brestes le preocupa que todo se desmadre tras la muerte del mercader Lo quiere muerto, pero sin alborotos Ese hombre está muy lejos de Esparta. Esto es Corinthia, así que lo haremos a la Corinthia Jo, yo quiero hacerlo con él, ¿eh? ¿Qué hacemos? Uf Mira, prefiero llevarlo a la cueva, es mucho más seguro y no va a matar a nadie, ¿no? Imagino Ah, exacto A ver, el trato, ¿cuál era? Nos vemos en la cueva sagrada Matarlo, ¿no? Pues ya está No te rayas Está muy cerquita mía, ¿eh? Eh, que no se raye ahora con el tema de Oh, no, es que... Ese no era el trato, ¿cómo que no? El trato era matarlo Pues ya está Si ese era el trato Eh, una pista de un miembro del culto cerca Interesante eso, ¿eh? Eso hay que hacerlo Vamos a vender un poquito Porque tengo aquí para vender... Bueno, muy poco, la verdad Porque vendí hace poco tiempo, pero bueno Vamos a darle al pájaro y show Una pista supuestamente cerca Decía, pero... Pero no sé si hay que buscarlo así, la verdad O a lo mejor es que se ha ido La pista por hablar ¿En serio se ha ido la pista por hablar yo por aquí? ¿O qué pasa? Sí, porque no me sale de nuevo Pues qué mala suerte, tío Qué fastidio Porque ahí hay como unas flechas Pero eso no sé muy bien a qué se refiere A ver, interactuar A ver, yo esto Mundo de personajes Es lo que voy a hacer Diez horas quedan Ese no creo que lo complete Y cena en el infierno Bueno, qué cojones Mira, ya que estoy Voy a pillar todas A tomar por culo Vale, en cuanto a Esas indicaciones Que es como de un soldado No entiendo muy bien A qué se refiere Vamos a hablar con él ¿Cómo puedo servir a Esparta? Tú, mis tíos ¿No eres la que ganó la batalla de Megáride para Esparta? El ejército necesitaba una campeona Y yo acudí Ya está Gracias a ti Los efectivos atenienses de la zona están divididos Y mi regimiento listo para atacar ¿Qué necesitas? Entre nosotros y la victoria Solo se interpone un comandante ateniense Por supuesto ¿Quieres que me ocupe del comandante ateniense? Dioses, me has leído la mente Increíble, brujería A nadie, a nadie La cabeza del comandante es mía Estupendo Los dioses me sonríen Déjamelo a mí Muy bien, pues ya lo haremos De momento no lo voy a hacer Porque estamos a nada Para irnos a la cueva sagrada de Corinto Y continuar así con el modo historia ¿Vale? Lo otro es secundaria Y no lo voy a realizar Entra en la cueva sagrada de Corinto ¿Es donde cojones está tú? Está como abajo Mírala Mírala Vale Y hay que encontrar Espérate, espérate, espérate Vamos a ser inteligentes Y vamos a buscar antes el tesoro Que está por ahí un pergamino Y... Y el tesoro ¿Dónde cojones está? Porque me gustaría saberlo Pero no lo veo Así que venga Vámonos Un poquito de fuego Para iluminar bien el camino Por aquí hay un poquito más que esto Vale Busca la ostra A ver Como una piedra Viaja al suroeste de Corinto Pero el valle Bueno, sí Estos son, ya sabéis Donde hay tesoros escondidos Y tal Nos dan las pistas Pero... Como que voy a pasar Y eso Eso ya lo haré yo A lo mejor en un directo O algo Aquí estás Una semidiosa En las roñosas calles de Corinto Matando a mis hombres Ayudando a esos parásitos Un placer Eres tan arrogante Como tu madre ¿Cómo? Vamos, que nos conoce perfectamente Y a nuestra madre También Estas calles nunca serán tuyas Cerdo Puedes apostar Tu bonita cara A que sí Quita tus sucias manos Y cuando lo haga Te arrancaré la maldita cabeza Y se la enviaré al culto Como prueba Te voy a reventar Amigo Te voy A reventar A mi hijo Dame tiempo Que ya estoy yo Apretando aquí los botoncitos ¿Qué? ¿La conocías? Oh, vaya Si la conocía Demasiado bien No daba más Que problemas Pero me las pagará Cuando acabe contigo Buscaré a tu madre Y le llevaré Tu maldita cabeza A Deimos Le encantaría ver esto No sé Yo le llevo la tuya antes Lárgate de mi ciudad Ya no es tu ciudad Puto blanquito de mierda ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Vale, seguir Ok, muy bien Se me pone aquí Bueno, miembro del culto Genial Pues perfecto Sí señor ¿Dónde está ese tío? Este es, ¿no? Miembro del culto Liga de Delos Este era, ¿no? Parece No, este no es Es otro Pero este lo desvelamos De todas formas Nivel 49 Este está Lejito Vale Perfecto A ver Lo malo que en la oscuridad No veo una mierda A ver Esto me lo llevo Si puedo Gracias Y a por los chiquitines En serio Yo es que no veo nada Tío Pero bueno Bien Esta ataque Que he sacado Es la leche Es bastante bueno ¿No? Muévete Genial Genial Vamos a por el chiquitito Como digo No, hombre No Maldito La mierda Voy a no chillar Amigo Ah, que me ha estado Muy bien Pero tío ¿Por qué no? Pero ¿Por qué? Pero es que no se mueve Fijaos que le estoy dando Pues nada O tengo que darle A todos los botones Porque si le tengo que dar A todos los botones Lo flipo un poco La verdad Eh, ¿qué ha pasado? No sé qué ha pasado Pero Hablamos Es que como no le ha hecho La animación Lo he flipado un poco Ojalá hubiera podido Ver a Deimos Romperte el cuello No me hagas reír ¡Alto! ¡No! Todo Corinto Debe verlo morir Antusa Sácalo de aquí Y llévalo al teatro Que todos vean Que es un cobarde A ver Sé que está enojada Pero es que como lo mate aquí A lo mejor no me da la información Que quiero Pero va a morir No Puesto que ese era el objetivo También podría haberlo Matado un poquito Ahí más sangriento Pero bueno Querías verlo muerto Aquí lo tienes Y lo has visto además Qué pena Que la gente No lo haya visto sangrar Bueno Te lo puedes llevar Tú ahora Suscritos deberían retumbar Por todo Corinto He cumplido con mi parte Te toca Sí Tienes razón Ha muerto Lleva su cuerpo a la plaza Que todo el mundo Lo vea por última vez Ese no era el trato En cuanto a ti Cassandra Te debo información Hablaremos de tu madre Pero no aquí Vale, ok Pues tenemos que llevar ahora Al nota S allí Pero supongo que esto Ya lo hará solo el juego ¿No? ¿O qué? Por cierto El colegui espartano El general este No nos ha ayudado Una mierda Pero bueno A ver este Tiempocillo de carga Ahí está Perfecto No sé No sé cómo agradecerte Lo que has hecho Y por una vez También puedo darle las gracias A Alcibiades Por mandarte aquí Es mucho más astuto De lo que parece Él sabía que salvarías Corinto De ese monstruo Vale Todo el mundo Ha salido ganando Has demostrado ser una valiosísima Socia comercial Hablando de negocios ¿Me debes algo Antusa? Sí Mi reina Llegó y se fue A toda prisa De Corintia Pero me impactó Como una tempestad Eso lo recuerdo perfectamente Era una mujer fuerte Y con mucha energía Vino a Corinto Buscando su lugar En el mundo Pero nunca logró Encontrarlo Hablas de ella Con cariño Era su amiga Tal vez Pero era algo superficial Mi reina Escondía un dolor Terrible Que no mostraba A nadie ¿Cómo llegasteis A conoceros? Recuerdo que fue En una noche Muy lluviosa La vi dormir En la calle Así que le digo Dijo ¿Era una vagabunda? ¿Qué pensaría mi padre Si lo supiera? Yo no sabía Qué le había ocurrido Solo me explicó Que había dejado El lugar Que la destruyó Esparta ¿Encontró trabajo? No hablaba con nadie Pero no perdía De vista El puerto Podría haberse quedado Con nosotros Pero supongo Que buscaba Algo distinto Y luego ya Se fue a la mar Creo O algo así No te dijo nada Sobre su pasado Su marido Su familia Nada Hablar de Esparta Solo le traía amargura Era como si faltara Una parte de ella Dos techo Vaya puta mierda De ayuda Te dio alguna pista Creo que ni ella Sabía a dónde Se dirigía Yo lo único Que sé Es que ganó Un barco Jugando a los dados Era lo mínimo Que Tike podía Concederle El barco Se llamaba Canto de Sirena ¿A qué te suena a ti? Ese barco resistía Todo lo que Poseidón Le echara por delante Gracias Santosa Que los dioses Te sonrían Cassandra Ven a verme Cuando quieras Te pondré al día De lo que pasa En Corinto Parece que me aguarda Un futuro interesante Y a mí De nada Muy bien Pues nos toca Si encuentro a alguien Que conozca la nave Estaré más cerca De dar con ella Nos toca algunas cosillas Lo cual La caída del mercader Lo cual tenemos que hacer ahora Y es ir a Argos Además Ahí mataremos a otro A ver Aquí está Habla con Hipócrates Y tal 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 ¿Vale? En la ciudad de Argos De Argólide La clínica está En la parte noroeste De la ciudad de Argos Está al sur Del oráculo sangriento En la parte noreste De Argos Vamos para allá Noreste Pues por esta zona Está Lo que pasa Que no tenemos nada visto ¿Eh? Monte Corifeo Imagino Ostras chavales ¿Qué? Está todo a tomar por culo ¿Eh? Está todo a tomar por culo Bueno pues Este momento Vamos a ir a A los intervantes De aquí Aquí De aquí Aquí Y de aquí Pues al punto ya ¿Vale? Porque no habrá ninguno cerca A no ser que vaya aquí 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 Y ya de ahí Pues ya si vaya para acá ¿No? Pero de todas formas A ver Eh Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué aquí me aparece Ubicación no descubierta? Si realmente estoy igual de lejos Que en todos los sitios ¿Aquí por qué no aparece nada? Igual me tengo que acercar ¿No? Será lo más Segurito Así que Nada Vamos a esperar Para montarnos Y vámonos Para Allá ¿Qué están haciendo estos? Están pegando Vamos No sé lo que están haciendo Pero bueno A ver si podemos salir por aquí Sí Ahí hay una puerta Genial Apartados 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 Y por aquí nos vamos Genial Estoy dirigiéndome bien ¿No? Yo es que soy muy Muy crack Y luego me he equivocado O he hecho algo tonto Vale No sé Si me estoy dirigiendo bien Además tenía que ir primero a esta En fin Ya iré yo algún día Total Vamos a esta primero de la derecha Vámonos Que creo que por aquí Hay una puerta No Pero hay un camino Hacia arriba Así que puedo ir por aquí Y ya está Y nos vamos Por esta Zona De aquí Y nos encontramos Con Porqueriza de falla Podríamos realizarlo Todo esto Realmente Pero Pero tío ¿Por qué cojones No voy a hacerlo? Coño Que me pilla de paso Silencio ¿Por qué? Si le he dado O sea Le he dado a continuar La acción ¿Por qué no ha salido? Aquí No lo entiendo Vale Vale Acabas de pillar muy fuerte No me jodas Tío Ya ha venido El tonto Las tres Este Ya ha tenido que venir El tonto Las tres Este Colega Es que eres Muy crack Pablo Es que eres Muy Y yo Pero coño Ya Joder Y se me ha buggeado Lo del quemar A ver compañero Tu ves Y ya A tomar Por culo Joder Ahí está Venga tío Vete ya Caga Venga Me dice hasta los huevos Siempre igual Siempre jorobando Uno por ahí Y el otro ¿Dónde está? El otro tesoro ¿Dónde cojo en ese estado? Lo he cogido ya Creo que no lo he cogido Ahí se lo han matado Al final De los cautivos A mí esto Se me ha buggeado ¿Qué pasa? Porque en el capítulo anterior ¿Os acordáis? No encontré el otro tesoro Así que No tengo ni idea Pero debería estar Míralo Si lo había pillado ya Vale Vale Vámonos Me voy a llevar Un caballo de estos Están ahí como un jabalí Estupendo Pues venga Continuamos Y nos vamos por aquí ¿Qué tenemos en esta parte? El guardabosques Ojo 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 Pues uno menos A los lobos también Me los puedo cargar En plan Pero que hay poca vergüenza ¿No amigo? Amiga Quiero decir Ah que no LOL Un maldito oso También Buenísima Ahí está Ahí sí Y ahí está Acabamos El rocito Pillamos esto Pillamos esto A ver Estáis Un poco pesados La verdad Vamos 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 Y vamos Venga A callar ya Vale Todos estos muertos Y queda el tesorito ¿No? Está aquí Genial ¿Y este tío ¿Quién es? Me pregunto yo Pero bueno Podemos Continuar 200 metros Y tenemos Fuerte o algo Está pasando Lo que ha pasado Vaya Madre mía Argos Ya estamos en Argos Vale Genial Pero vaya lagazo ¿Ven que me ha dado ahí? Me ha dado ahí un lagazo Un poco Un poco flipante Está cerca del objetivo Como veis He cambiado la V Por el 5 Por el 5 Al final Porque me pilla un poquito Más cómodo La verdad Y tenemos nuestro objetivo Que sería uno del culto Así que vamos a ir a por él Pero ya Por aquí Por aquí está Es la clínica de Hipócrates Ahí está el del culto Genial Vale Pues vamos a fijarlo De todas formas Y bueno Pues la clínica Está ahí Supongo que no Supongo que no habrá tampoco Ningún Problema Vamos arriba Muy bien Muerto Y el otro Pues Me lo cargo también Venga por favor Nada El otro Ya está bien ¿No? De matar Vale Mata Al jefe Mata Al jefe ¿Dónde está el jefe? Aquí Ahí está No me lo creo Bueno Sí, sí Que me lo creo Me lo he cargado ya Y ya estaría ¿No? Estupendo Maravilloso Así de Así de fácil Y de rapiduti Genial Pues hablemos con él Para tu querido Hipócrates Eres una pieza insignificante Dime dónde está O por era que quemaré Esta clínica contigo dentro Ya te he contado Lo que sé No pido mucho Hipócrates Tiene que demostrar humildad Para garantizar El orden público Postrarse ante los dioses Y declarar que sus habilidades Son de origen divino Pero eso no ayudará A sus pacientes Solo le apartará De su trabajo Si Hipócrates Cree que puede Desestabilizar El orden social Y ser una suerte De semidios curador Pues puede que Los propios dioses Se cobren su venganza Buenis Creo que no es necesario Levantar la voz ¿Quién eres? Busco a un hombre Llamado Hipócrates Más locos Siguiendo al mayor De todos ellos Dile a tu maestro Que si no pide disculpas En público pronto La sacerdotisa La sacerdotisa de Hera Enviará a un ejército De fieles Para que cierren Su establecimiento Fuera de mi camino Venga Hasta luego Oh Menos mal que se ha ido Por todos los dioses Esta vez creía Que me iba a matar Me hace gracia Como habla ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato Crisis ha acusado A mi maestro Hipócrates De irreverencia ¿Y lo es o no? Seguramente Creo que además de rezar Nuestra salud Y capacidad de curación Depende también De nosotros mismos Fascinante ¿Podría hablar con él? Lo siento Pero no está ¿Y dónde está? He de hablar con Hipócrates ¿Está en Largólide Al menos? Sí Pero al sureste Lejos de la vigía de Hera Para ayudar a los enfermos Al sureste O sea Por donde estamos Pero al sur Ok Además es en Largólide No en Argos Exacto Dios de la curación Muy bien Pues ¿Cómo es eso? Si quieres reunirte Con Hipócrates ¿Te importaría Hacerme un pequeño favor? Ojo Ya estamos Necesito que le lleves Algo de equipo Se fue con tanta prisa Que se lo ha dejado Bueno Si es eso Sí ¿Qué clase de equipo? Material médico Cuchillos Trepa para suturar Vendas Ah Y una bolsa de enemas Para limpiar los intestinos Espero que la hayáis Envuelto bien Podría llevárselo A Hipócrates ¿En serio? Vale Y Lo haré gratuitamente Lo haré por un precio Venga Gratuito Anda Te aseguro que recibirá El equipo Te doy las gracias Es que no creo que tengan Tampoco mucho dinero Por eso Sigue el camino Al sureste De la vigía de Hera Hasta la gruta de Pan No se habrá instalado lejos Busco una fila larga De enfermos Estaba perdiendo el pelo Pero si fuese tú No lo comentaría Vale Vale Vamos a ir a por el del culto Ya de paso Porque como está a casi 200 metros Y luego Hipócrates Pues está a 700 Que bueno Ya sabéis que Hipócrates Es el Iba a decir el dios de la medicina No El dios de la medicina Es Asclepius Pero Se supone Creo No me hagáis mucho caso De todas formas ¿Vale? Y bueno Hipócrates Estas estatuas de bronce Rivalizan con las mejores Dezidias Ok E Hipócrates Se conoce Como el padre De la medicina Por todos los avances Y demás Ya contaré un poquito más Vamos a matar Antes Al Tío este Del culto Que está rodeadillo Pero no creo Que haya muchos Problemas Muchos Inconvenientes Una cosa Que sí Me interesa Realmente Es Salir de aquí E irme Directamente Al Árbol de habilidades Porque hay una cosa Que yo no he echado Y es esta Esta podría estar bien Me la voy a quitar La vamos a poner En la En la 1 Mismo Yo que sé Que es cómoda Así que nada He perdido Otra puntuabilidad Que me interesaba Para otra Cosa Muy buena Pablo Esa Me curaba Ahí tontamente Genial No me lo creo No me lo creo No me creo Que sea tan tonto No me creo Que sea tan tonto O sea Si que me lo creo Si que me lo creo Si es que soy imbécil Ah voy a hacer Un pequeño corte Lo más seguro Es que haga un pequeño corte Porque es que He puesto otra habilidad Que no es Coño Que soy idiota Era esta de arriba Subnormal Vale Pues ya estarían Todas de nuevo Colocadas Y bueno Simplemente os enseño Un poquito El árbol este De habilidades Porque creo que Mola bastante Como veis Tengo dos partes Aquí La primera El número 1 Y el 3 Siempre es el mismo Que sería la curación Muy importante Solamente el nivel 1 Porque con el 25% Ya es suficiente El 35% Creo que tampoco Es tan necesario Sobre todo Teniendo en cuenta Que si Que prefiero mejorar Pues lo que viene siendo La protección Que esto Creo que es mejor Además esto ya sería Más un 10 Más un Más un 30% Así que Bastante interesante Por otra parte La otra parte que tengo Que es esta Que está En ambas Cuadrículas Por así decirlo En ambas ramas Yo que sé como llamarlo Pues es esta De asesinato Que la verdad Mola un montón Pero que un montón Y creo que es la leche Por otra parte En el 2 Pues tenemos una De quitar escudo Y en la otra La de la patada También tenemos La de emergencia Que sería esta Que como veis Pues en un arrebato De ira divina Los ataques Infligen un 20% Más de daño Durante 10 segundos Durante este tiempo Ningún ataque enemigo Será mortal Por lo que También está bien Si estamos al borde A muerte Y a lo mejor No tenemos Apenas adrenalina Para curarnos O acabamos De gastar Uno O sea Tenemos uno De adrenalina Y acabamos también De gastar Uno de salud Y ya estamos Reventados Pues podemos darle A esto Gastar ese Uno de adrenalina Pero empezar A pegar leche Fuerte y flojo Para subir La adrenalina Así que Así que bueno Pues eso sería Bien Y prácticamente Ya está La patada espartana Y punto Y aquí bueno Lo del lanzamiento De lanza Que creo que es Lo más clave Lo que al menos Más me gusta Bien ¿Qué iba a hacer yo aquí? ¿Iba a hacer yo algo aquí? No me acuerdo Ah sí Claro Me estaba yo disponiendo A disparar A varios A la vez Que fijaos A todos Los que puedo Disparar Que es un poco Loco El problema El problema Y esto Es lo que yo también Quiero ver Que podemos Cambiarnos Un poquito Los atuendos ¿Vale? Este como veis Da daño de caza Así que este es Importante Este es asesinato Este es Daño de caza También Bastante importante Y este es asesinato ¿Vale? Este sí que lo podríamos cambiar Que es Combate lo bueno Que da también Probabilidad de crítico Con poca salud Y más 30% Del daño crítico Con salud Al máximo Que también es muy bueno Me cago en todo Y el arco este De caza A ver si tuviéramos Uno un pelín mejor Que podría ser Como por ejemplo Este ¿Sí? Este podría ser Bastante mejor Me da a mí Con sobrecarga Y este también Podría ser Uf Este también Podría ser Muy bueno Este podría ser Muy bueno Nos lo vamos a colocar El arco de asesino Y Vamos a ver ahora Que es lo que pasaría Si nos cargaríamos A todos o no Fijaos que ahora Si nos cargaríamos A todos Pero quiero Intentar cargarme A todos Toditos Todetes Me han visto ¿En serio? ¿En serio? Me cago en Se ha curado Me cago en todo Venga ya chaval Ahora no te mueves Ahora Joder A ver A ti te reviento Así Genial Y a ti A ti no Mira Pero bueno No pasa nada Joder Si le doy el espacio Por favor Que me vaya bien Hasta luego Yo me voy a cargar así Tal cual Ahí fuerte Y genial Confirmamos muerte Y hechito Mis recuerdos Ah pues Creía que estábamos ya Ocultos Pero se ve que no Pero ahora sí Sí señor Saqueamos Y ya de paso Ya que estamos Vamos a mirar un poquito Todo lo que hay por aquí ¿No? Si es que hay algo Pero me parecía Que había cosillas Joder Ahí viene otro tonto Tío Ahí viene Otro maldito tonto Colega A intentar cargarnoslo Ah no Que se va ahora A tomar por culo Genial Venga A cagar amigo La recoqué Que decía Que decía que no me he enterado Colega Que haces tú Que poca vergüenza No Que poca vergüenza Amigo Tomar por culo Ya está Fuera Vale Vámonos con Hipócrates El padre De la medicina Aunque ahí hay algo Para quemar Casa del líder En marcha Casa del líder Pero que Que le pasa a esta casa del líder Que es lo que hay que hacer aquí Matar a estos Vale Podríamos intentar hacerlo Por cierto También debería Irme a esta zona Antes Así que Eso voy a hacer Márchate No quiero problemas Debo intentar que no me vean No me cargo a nadie Tío No me cargo a nadie El tío No, 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 no No me lo creo Bueno, ese ya está muerto Y este También Ah, que no lo puedo quitar Ah, que tenía que mejorar Esa habilidad por dos Y no la he mejorado por dos Cracken Que eres un cracken Ahí está Ahí está Bien, bien, bien 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 Quería haber fallado ahora Vale Perfecto Ahí está Y este Y este Igual Genial El campeón Joder Si es que le doy Este es otro tonto Le he dado a la Le he dado a la R Con un tiempo Increíble Increíble Pero bueno Vale Ah, vale Y me da Me da el tonto las tres Este Madre mía 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 Al final moriré Con un grande Hola ¿Te mueves? Vamos a robar esto De mientras Epa Epa, epa, epa Tranquilo Amigo Este tío Me revienta Ese tío Me va a reventar Gente Vale Genial Hombre No Si es que le doy Sobra Vale Igual aquí Habría que tirar El campeón Este O hacerle Otra cosa Porque Aquí me acaba De reventar Muy fuerte No tío Pero si le doy Para otro lado Joder Que me cabría Mucho eso Dios Y me da Una Vale Reventadito Bueno Y me da Hola 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 Le estoy dando Joder Es que me cago en la puta Tío Es que me cago en la puta De verdad Que me cago en la puta Es que le estoy dando Le estaba dando el 3 Para que me lo hiciera Me lo hace Después le he estado Spameando Al uno todo el puto rato Y también al puto tabulador Para echarme para atrás Pues nada Joder Coño Que puta mierda Tío Que puta mierda Es que no ha fluido Joder No va en el puto tiempo Yo le doy Le doy Le doy Pues nada Tío Otra vez Todo de nuevo En serio Los cojones Tío Venga ya Hombre Venga ya Con la tontería Joder Venga ya Con la puta tontería Ahora no Ahora todo de nuevo Claro que sí Campeón Y además Se tienen que meter Los gilipollas Esos de mierda Como siempre Coño Si me ven aquí Voy a tener problemas Mierda No se te ocurra Intentarlo Mierda Mierda No he mantenido La F Eh Hola ¿Por qué no lo Listo Muy bien Le doy a la Q ¿Para qué? Para que no vaya Joder Le he dado a la Q Con muchísima Pero con muchísima Totelación Joder ¿Pero qué le he dado a la Q? Tío Es que Ahí ya está El gilipollas Ahí tío Tocando los huevos Coño Muévete Joder Que se me quedaba Pillado Madre mía Ahí no hay peña ¿No? ¿Quién hace ese ruido? Tu puta madre Amigo Ah Que me han visto No sé cómo me han Hola Hola Es que se quedó Enquilado Coño Todo el puta rato Hablando de pillado Este también Se quedó a pillado Anda Otro escudo Menos Vamos a cargar Más que la peña ¿No? Que no se lo daba Nada tío Madre mía Chaval Madre mía Chaval Tú no bajas Cámonos Ahí está Tomar por culo Pero vamos a ver Si le doy Joder Y si es que le doy Coño Si es que le puto doy Y mira que no me quitan Nada de daño Pero me quejo Por eso Porque le puto doy Vale Ahí le tengo que dar Un poquito Antes Vale Ahí está Me he equivocado Pero bueno Ha servido Hola Gracias Por Zeus Por Zeus Joder ya Con la tontería Ay señor Vale Vamos a mirar Todo esto Ahí está El cabrón Este Que sabe Perfectamente Donde estoy Nivel 32 Nivel 32 También te digo yo Que El nivel Es excesivo Pero me lo voy a cargar Porque es un cabrón No, 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 no Tranquila Amiga Joder Con el tema De él No Vale Vale Mira Te relaja Nada Allá está El novio Venga Sí Dame esa Gratuita Perro De mierda Los cojones No, 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 no Le he dado Os prometo Os prometo Que le he dado A esquivar Tío Su puta madre Ya Joder Su puta madre Ya Tío Que nada No subas Ahora Claro que sí Campeón Claro que sí Campeón Claro que sí Campeón Claro que sí Tío Claro que sí Chaval Y ahora lo peor Es que no tengo Ese cómo está de vida Nivel 20 30 Vale, vale, vale Genial, genial, genial Tengo una cosita Ahora Para este Para este Y para Y para Ya está Gracias Gracias Bien 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 Cojones Bien Quinta ya No, 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 no Que te disto amigo Venga Tío Venga Tío Otro más Otro tonto más Otro tonto más ¿En serio Tío Entre que esto Me va a Y su prima Tío Ah, que ya no tengo Más flecha Genial Que hay tres Tío Que hay tres Que hay tres No No Le he dado Mira al tío Le he dado A la puta Q Pero a mí Me estafáis A la Q Es lo de cubrirse Gente Sí Sí Eso tú Salta amigo Muy bien Buenísimo Compartero Para que te diga No 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 Ah Que me das Otra vez Si Muy bien Los perros estos de mierda, tío Y, ah, joder Se me traba todo el puto rato Madre mía, ahí creo que he tenido hasta suerte Eh, ah, que me ha hecho muy bien Muy bien, que le he dado a otro botón, parece ser, ¿no? No, hombre, no me falles Tomar por culo ya, ¿y esta mierda? Pronto, ¿qué? Pronto las tres, pronto lo que Joder, que, ah, coraje, tío Vale, muy bien, muy bien Me has pillado Me has pillado, ahora yo te pillo a ti Venga, 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 dale a la R Joder, muy tarde Pero bueno ¿Cuánto tengo? Uno, no lo voy a gastar Eh, eh, que le he dado Si es que hasta se escucha en el micro Seguro Seguro que se escucha el puto micro Mira, tomar por culo ya, tío Joder, que pesa, tío Joder, con la tontería, en serio Odio las tonterías estas Ah, confirmar muerte, ok Confirmar, confirmamos Coño, he estado aquí 15 minutos con la tontería Joder, no era mi objetivo Ah, no, que viene otro Hemos subido al nivel 29 Ah, vale, que no tengo Ey, ey, ey No, y fallo Ah, vale, vale Vale, no, vale Joder, colega Ahí le he dado tarde, no pasa nada Ay, en fin Hecho Vale, ahora tenemos que terminar simplemente con el tema de De quemar esto Y también la de arriba Y me falta la ostra acá esta de los cojones Vale, supongo que habrá una escalerita por aquí o algo, ¿no? Coño, que susto, joder Aquí están No, no puedo saltar eso Muy bien Al menos pillo recursos y demás Que luego necesito Vale, y me falta Un maldito tesoro Y buscar las ostra acá ¿Cómo es que no están? Vale, porque están ahí Pues vamos para allá ya Joder Me he llevado aquí media hora Al final con la tontería 25 minutos por ahí, tío Me quedo pillado Cada sitio, tío Es para fliparlo Vale, luego lo otro estaba ahí arriba Genial Ah, que tengo que quemar algo más Ah, claro Que morí Vale, vale, ok Vale, ¿qué es lo que tengo que quemar? Muy bien Pues vamos para allá Ok Venga Joder, es que no avanza, tío Se queda medio pillado En toda la zona Vale Hecho, tío Hecho Que quería hacerlo Rapiduti Y de Rapiduti nada, gente Me cago en panini, colega De Rapiduti Nada Venga, vámonos Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Tengo todavía que pillar Esto de aquí Así que vamos a irnos para allá Primero Y ya luego nos iremos a otra parte A la otra parte Más bien Aunque llevamos ya 55 minutos Así que No sé Supongo que lo dejaré ya allí Pero Joder Quería hacer algo secundario Para que lo vierais Un poquito Además que nos pillaba Desde el paso No cabe un juego Pero Entre que vienen los mercenarios Eso A tocar los putos huevos Entre que en el teclado No sé por qué Me va súper lento Porque es que me va súper lento Y no son los FPS Ya te digo yo Que no son los FPS No Mira Me estoy desesperando Muchas veces Joder Le doy a subirme Pues no Se sube Se tira Genial Gracias Te puedes subir Gracias Madre mía Lo que ha costado Es una tontería Lo que ha costado Es una tontería Lo que ha costado Es una tontería Es maravilloso Espléndido Vale Ahora Objetivo En marcha Vale Perfecto Objetivo Es el siguiente Realmente Si le das El mapa Es que le he dado Y no No se ha abierto Vale Vamos a ir para allá Así que guay Vámonos A ver Yo no me fío Del caballo Así que vamos Mejor por aquí Tranquila Monto Ay señor Podría cortar Si Podría hacer un corte En el trayecto De para allá Pero bueno Es interesante Siempre Así que nada Venga Al galope No O algo Bueno Pues ya iremos Al galope Cuando quiera Y nada Tenemos que hablar Con hipócrates A ver Que le pasa A él Si tiene algún problema Seguramente me pedirá Cosas que hacer Y ya está Y tenemos que hacer cosas Como siempre Lo bueno Es que está cerquita Así que nada Yo voy a bajar Ya por aquí Porque si no Ereo de Argos Genial Nuevas zonas Que visitamos Y aquí al lado Estamos Así que Nada Lo dicho Lo dejamos Justamente Por aquí Sincronizándonos Un poquete Ahí está Y la zona Es en esa Colinita Genial Pues nada Espero que os haya gustado Me cago en todo Con la batalla Esa que hemos tenido En el campamento Que me ha costado Un poquillo Y que además Ha venido Tokiski Podríamos haberlo Hecho a sigilo Un poquito mejor Pero un poquito solo Yo creo que al final Hubiese sido casi lo mismo Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Todo como siempre Un saludo Y hasta más Ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo